No, tenemos ahora sí a un político de verdad, ¿o no? Un líder político que esto es lo que queremos descubrir esta noche acá en Se Nos Fue de las Manos. La semana pasada, perdón, el capítulo pasado estuvimos con el precandidato Andrés Velasco. Claro. Y esta vez, quería preguntar esta noche si va a ser o no va a ser el candidato también presidencial para las próximas elecciones presidenciales. Ya lo fue el 2009, dejamos en este estudio, Se Nos Fue de las Manos, el señor Marco Enríquez Ominami. No se preocupe. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás? ¿Rellenamos más que zapallo italiano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Marco. Marco, asiento, por favor. Gracias. Ahora sí. ¿Qué lava? ¿Acá? Ten cuidado para el lugar. Otra vez, me querías hacer la gracia de nuevo por acá. La verdad, oye, de esta facultad, de este campus, yo estudié aquí, sí. ¿O no? Sí, filosofía, humanidades. Humanidades. Con los lúkuma, el edificio, con el azul. ¿Sí que no ocupar? Sí. ¿Buenos tiempos? ¿Buenos tiempos? ¿Duros tiempos? ¿Duros tiempos? No, confuso. Duro, 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 duro. Años confuso porque estoy hablando post-dictadura. Estudiante de filosofía muy chico. Yo estudié literatura primero, a los 17. No me acuerdo bien, 18. Muy porro. Me costó muchísimo 18 filosofía. Muy porro del patrero. ¿Eres como patrero? Reboleque, como dirían por ahí. Somos dos, estoy feliz. Muchas gracias. ¿Vas a ser candidato? Es un orgullo. Un ejemplo para Chile. No, y después me pasó una cosa, no, me pasó dura. Como tengo dos padres, en el barrio alto era considerado el hijo un terrorista por ser hijo de Miguel y en la universidad era hijo del ministro de Economía de Elwin. Y en este campo no era muy popular. Entonces era una confusión completa. No me había cambiado el apeguido, todavía no me había agregado el apeguido de Minami. Me llamaba Marco Enríquez. Entonces todo era una confusión mayor. Me compraba broncas gratis por ser hijo del ministro. Y bronca en el barrio alto por ser hijo de un ministro. Entonces era un infierno duro, para responder tu pregunta. Duro momento. ¿Pero hiciste carrera dentro de la universidad? No, primero lo pasé mal porque me quedé muy impactado con el prejuicio. Yo recuerdo que yo hacía pipí en la facultad y en los rayados. ¿En los pastos? No, no, no. Siempre he sido muy republicano para el pipí. Siempre una taza. ¿De café? Sí, decía el muro, mientras hacía pipí, no voy a hacer gestos. De frente mirá y decía, tu padre se está revolcando su tumba. Entonces era muy difícil hacer pipí con esa frase. Me la iban cambiando, insulto. No era fácil. Y además la filosofía no es una carrera fácil. O sea, leerse a Heidegger y entenderlo a los 19 años es tarea dura. A mí me costó mucho. No fui un buen recuerdo. ¿Y tu padre me trae el buen recuerdo entonces? ¿Te crees? No, porque invitaba a toda la chile a retirarse su carrera. No, yo estoy contando mi experiencia. Espérate, yo me fascina la chile. Estudiaría de nuevo lo mismo. No, me preguntaste si fue un momento difícil. Nada fácil, por el prejuicio te quiero decir. Porque era un prejuicio. Antes que yo hablara, pronunciara una palabra, ya era más odiado o odiado por razones completamente confusas. Confusa, ¿no? Y me costó mucho la filosofía. Después de Casta escribió sobre esto. La filosofía no es una carrera que es fácil de estudiar muy joven. De hecho, de Casta recomendaba, él estudió muy joven filosofía. Él recomendaba que eso se estudiara con más experiencia de vida. Yo estudié muy chico filosofía. ¿Y ese prejuicio seguirá estando allá en la filosofía? Yo creo que no tengo idea, para serte franco. Estoy más viejo. Tengo más herramientas que antes. Soy más impermeable. Me duele, pero soy más impermeable. O sea, hace rato que no... Estoy más bien preocupado de hacer un comentario frívolo, pero estoy mucho más preocupado de mi hija. De las dos. Mucho paro que ellas asuman que están en una condición difícil. Ser hijo de la Karen, ser hijo mío. ¡Guau! La veo. No es fácil convivir con ese peso y con esa... Se indica mucho prejuicio. ¿Y el termómetro de los chilenos? ¿Cómo te ven hoy día los chilenos? Imaginamos que sí. Es que es muy feo que yo te diga. Pero aquí hay recorrido en Chile. Sí, hay recorrido en Chile como este. Muchas veces. Muy impactado. O sea, veo tres cosas. Una gran esperanza fuera de la concentración. La convicción de que el cambio no llegó a la mano de Piñera. Y no va a llegar de la mano de la concentración. Que ya estuvo 20 años. Y después veo una gran convicción de que hay un enorme espacio para algunas peleas que fueron las mías en 2009. Pienso en la educación gratuita. Pienso en frenar el hidroaicén. Pienso en las reformas democráticas. Pienso en la presidencia de Lima. Pienso en la nueva constitución. O sea, tan lejos no estábamos en 2009 nuestras peleas. Parece que te saliste en el momento oportuno de la concertación, ¿o no? Ahora... Antes del barco... Ahora... Yo creo que no hubo cálculo así. La firme, firme. No hubo cálculo. Hubo una ruptura así que incubé muy rápido. Uno de los mitos que han construido, que es otra falsedad, es que yo fui concertacionista todo mi día. No. Yo fui cineasta, director de televisión, estudiante de filosofía. Militar al Partido Socialista mucho más como refugio que por amor. O sea, ni iba a ser comunista, ni iba a ser UDI. No comparo, hago la diferencia. La UDI no es comparada al Partido Comunista, por si acaso. No me pierdo. Lo que digo es que en Chile, en ese minuto, en los 90, no ahora, habían tres fuerzas. La extra parlamentaria del Partido Comunista, la cual le tengo un enorme respeto y admiración por todo lo que hicieron en dictadura y compañía. La concertación con su partido. Y la derecha. Con la derecha, por razones obvias ni en broma, con el Partido Comunista que había decidido mantenerse fuera de la democracia electoral convencional por el binominal y con muchas razones, muchas cosas, por si era la casa común de la izquierda, va a libertar al PS. Eso fue en los 90. El 2005 recién, fui candidato a diputado, entonces algunos me querían facturar 20 años de concertación. Pero Marco, tú, como militante del Partido Socialista, como integrante, que el Partido Socialista ha siempre estado dentro de esta concertación de partidos, ¿cómo lo se diría el momento del conglomerado en el que tú penetraste? ¿Cómo lo veo? Sí, ¿cómo lo ves? Yo creo que pareció a ti, con una cierta compasión. Están en guerra civil, en vez de sobarme las manos parece más bien patético. O sea, no creo que están en una discusión, sus dirigencias, no sus bases, los concejales socialistas, sus dirigentes, su funda de vecinos, el pensamiento izquierda que está en el Partido Comunista a propósito, en el PS, es un pensamiento en el cual yo empatizo. Ese es mi domicilio, esa es mi tradición. Los que no me compro son esos dirigentes. Pero en esta polémica, ¿te gusta esto que emerjan muchos líderes de la concertación, que muchos se candidateen, que estén apareciendo? A nosotros nos interesa que eso, sí, nos parece fantástico que hayan 12 candidatos presidenciales, que bueno, ayudan a que quede más en evidencia lo patético que es la partidocracia. Yo creo que hay poderes fácticos en Chile que hay que sacarlos del clóset, en el sistema financiero, en los medios de comunicación, creo que hay que sacarlos del clóset. Por eso no me compré, me parece que la pelea de Velasco y Girardi tiene algo de peligrosa, porque es creer que el verdadero problema de Chile es Girardi. Nada, el problema de Chile son los dueños de Chile, Girardi no es dueño de Chile. Uno podría criticarlo, tres, cuatro cosas, no me resto esa crítica. Pero Girardi, el problema de Chile es Girardi. Nada, el problema de Chile no es Girardi. Son las grandes familias de empresarios, esa es la razón por la cual Calan 13 hoy día tiene concesión indefinida entregada por el gobierno socialista. Nada, es el Estado confesional. Por suerte de usted, los estudiantes en eso han sido brillantísimos respecto al tema de la Iglesia, de ponerla en su lugar, que tiene que tener un lugar en la sociedad, pero no el lugar que tenía antes, que era el control total y absoluto del debate. Oye, Marco, con respecto también, han salido nuevos candidatos dando un discurso a grandes rasgos parecido al que está dando tú, el ejemplo de Pareisi, y salió una polémica, si la podemos comentar, con respecto a cuando Pareisi sale diciendo que tú y él le habían acordado primarias, tú lo sales ya a tratar derechamente mentiroso de que eso nunca había pasado. ¿Cómo está la relación ahora con Pareisi? ¿Hablas con él? No, primero una pregunta, a los dos días que él filtra esto en la segunda sin dar la cara, pues lo filtra en off. ¿Fue al partido? ¿Por qué no lo anunció ahí? Fue invitado. Entonces creo que no. A mí me parece estupendo, y en vez de quedarme en esa pelea, chica, que no me interesa, encuentro estupendo. Todos esos candidatos, todos, ¿sabes? ¿Por qué te digo? Porque creo que es importante que ellos me ayuden, no se ayuden, te ayuden a ti, a desarmar un sistema partidocrático. Qué bueno que hayan más. Si yo estuve solo en 2009, en esto estuve solo, en la geometría política convencional estuve solo, para ser exactos, solo. Porque tenía a todas las constataciones de todo el gobierno en contra, y al Partido Comunista en contra. Defendiendo este modelo de geometría política, hablando del tema económico, hablando de esta partidocracia, de cupos por omisión para diputados, acuérdate de lo que estaban. Qué bueno que hoy día esté él, estén otros que estén metidos en esto. Yo al revés, lo aliento. Ya veremos después cuando sean candidatos en serio, ya debatiremos. Hoy día hay 10 candidatos presidenciales. ¿Tú crees de verdad que Orrego, Bócar y Rincón van a ser candidatos presidenciales? ¿Los tres? ¿Tú crees que? ¿Los tres? ¿Tú crees que sí? No, yo creo que no. Porque están en el mismo partido. Bueno, obvio. Bueno, entonces... Hay 10 y 12. Falta que todavía se pongan de acuerdo entre ellos. Hay algo de infantilización en esto. Yo creo que sea candidato porque sí, bueno, pero junta las firmas, te la pega. Yo cuando fui candidato en 2009, nos juntamos 70.000 firmas ante notario. Se me ocurrió y punto. Oye, ¿te sientes un poco precursor también de este liderazgo que merece como más independiente, más un poco sacando de atrás el miedo de ser candidato? ¿Te sientes parte también de ese protagonismo? Todos somos ruptura y herencia. Los pingüinos antes que yo. No, todo esto es... No, creo que yo ayudé también a abrir las puertas que otros están recorriendo hoy día. O sea, ¿cómo viene? Todo el movimiento estudiantil fue espectacular. Toda la discusión. O sea, el 2009 yo el otro día veía un video en YouTube. Pasaste a Franca San Miguel Vidal. Yo de una vez hice una cosa bien provocadora, de la cual no sé si estoy tan orgulloso, pero fui a un liceo fiscal y hice clase en un liceo fiscal. Yo no soy profesor. ¿Por qué lo hice? Para defender la educación pública. Y dije textual, lo vi en YouTube. Estaba a favor de la educación pública, laica, republicana y gratuita, con universidades gratuitas. Cayó como una gota, según ellos, de demagogia en un país fascinante. Eso fue el 2009. Hoy, bastante menos solo. Pero a hartos más líderes discutiendo la gratuidad de la educación. Cuando lo plantee, demagogia. Cuando dije que hidrovisera ya que frenarlo, demagogia. Hoy día ni Piñera se atreve a sacarlo adelante. Cuando había reformas tributarias, suben los impuestos a los más ricos, populistas. Bueno, eso es parte del pasado. Hoy día somos más. Concédeme que somos más. Somos bastantes más hoy día. En términos de figuras conocidas, en términos de bases. Creo que hay mucho más consenso. En un tal gobierno de tu coalición. Primero que todo, ¿hoy día tú eres el candidato a la presidencia por parte del progresista? El movimiento progresista, un movimiento amplio, enorme, inclusivo. Tiene sus reglas, sus dinámicas. Pero tú eres el líder. Sí, pero nosotros hoy día tenemos una convicción. Yo además voy a promover ese debate. Primero, resolvamos bien nuestra lista municipal. A mí me perturba que en Puente Alto tengamos un alcalde que se niega a distribuir la píldora el día después. Por razones confesionales. A mí me perturba que la D crea que pueda ser un homenaje a Krasnov. A mí me perturba que alcaldes de la concertación también se nieguen a distribuir la píldora el día después. Pero y de gente del pro... Y por tanto, previo a mi propio desafío, nuestro desafío está el desafío de cambiar alcaldes, al menos para nosotros, al menos de modo imperativo, en 75 comunas de Chile. En el resto, porque somos distintos a ellos, para nosotros no es un ajedrez... Santiago Centro, una de esas comunas. Nos omitiremos y apoyaremos a otros. Santiago Centro, una de esas comunas. Nos habría encantado. Tenemos un problema. Los candidatos que están... No sabemos si son candidatos. Uno hoy día acá va a anunciar que no va a ser candidato. Yo juego... Nosotros jugamos transparente. Nos habría encantado ofrecer una alternativa. Ahora, también entendemos que estamos dispuestos a hacer gestos unilaterales. Nosotros vamos a hacer gestos unilaterales. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a decir que en algunas comunas tenemos a los mejores y los vamos a defender. En otras comunas no tenemos al más preparado, a la más preparada a ser alcalde. Entonces, somos capaces de reconocer que en la calera Eduardo Martínez. Pero Marcelo Tribelli en Santiago Centro... En otras comunas, en la Ligua, el candidato comunista, Rodrigo Sánchez. No tenemos candidatos. Nosotros no levantamos candidatos para sumar votos solamente o para joder. En la Ligua no tenemos liderazgo. ¿Se pierde la batalla entonces en Santiago Centro? No, está todo abierto. Hay un cuarto consejo federal nuestro el 29 de julio, en el límite. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer gestos unilaterales. Sin pedir nada a cambio. ¿Y ese gesto? Unilateral. ¿Estamos dispuestos a decirle? ¿Y ese gesto voy a ir a Carolina Toda? Nuestro gesto primero es no levantar una candidatura por ahora en Santiago Centro. Pero te hago una pregunta de vuelta. Se nos dice que nosotros donde competimos lo que hacemos es destruirlo todo. En Calama, el alcalde es progresista. Se llama Esteban Velasque. Ah, ahí la constatación tiene candidato por joder. Te muera, Cristiano. En Lota, Venega es candidato progresista. Ah, el Partido Socialista le levantó candidato. O sea, a ellos les gusta la del burro. Para no ser ordinario. Pero les gusta la que les gusta a ellos. Siempre a favor de ellos. ¿Pero te gustaría hacer un poquito lo que hace el Partido Comunista? No. ¿Pactos por emisión electoral? No. ¿Lo harías? No. Nosotros hemos tomado aquí tan los dirigentes que me están acompañando. El camino más duro de todo. El del desierto y justamente la convicción. ¿Tú crees que no tenemos oferta para negociar? ¿Ustedes creen que no tenemos oferta? Tenemos toda esta oferta hace tres años. ¿Quién te ha invitado a negociar? Por los diarios. Han dicho que por debajo, todas. Oye, si usted no va a dejar ¿No estamos? Pues si usted es público, está en los diarios y día la tercera, en la segunda. Pero dinos tú. Aquí es el diario. Nuestro público es que no le gusta mucho la segunda. No le gusta mucho la segunda. En toda la razón. En toda la razón porque es un pésimo diario. No, pero ahí mismo en el dirigente de PPD Navarrete dice que él propone unos canjes. La respuesta es no nos interesan los canjes. No vamos a hacer canjes. ¿Y el llamado a Girardi también de bajar a Tribel y también se puede hacer lo que sea? Lamentable porque el llamado me lo hace a mí. Ahora, de nuevo, yo entiendo que el fratricidio es entretenido. Nuestro combate no es el Giro Girardi, no es el PPD, no es la concertación. Ellos viven en el pasado. Nuestro combate es Piñera y su visión del ser humano. Hoy, quien gobierna Chile no es la concertación, es un gobierno de derecha. Son ellos los que tienen iniciativa legislativa, tienen las lucas. Ellos, con ellos el problema. Cuando la concertación vuelva a ser opción de poder, vamos a debatir con ellos. Hoy día hay otra obsesión, otra obsesión con el gobierno que no garantiza. Pero en términos electorales igual es un rival, se podría llamar en términos... En muchos territorios sí y en otros no. Claro. Entonces, ¿con qué tenemos? Claro, bueno, nosotros en Quinta Normal con Hugo Landauro, en Macul, con Hugo Montoya, en San Miguel tenemos una cantidad de comunas en que queremos ofrecer una alternativa distinta. Y nos da. No confiamos ni en la alianza ni en la concertación. En las 75 comunas. Pero bueno, estaba diciendo ya el debate, sacar un liderazgo en varias comunas, no estar con la concertación, no se recibir presiones. ¿Quién va a ser entonces el candidato? El líder de este movimiento. ¿De esta elección municipal? No, no, en general, como proyecto político. Bueno. ¿Vas a seguir siendo tú como presidente? O sea, hoy día nosotros hemos hecho elecciones y un respaldo mayoritario, pero elecciones que son precarias, no estamos legalizados en todo Chile. Acabo de saber, doy una exclusiva que es la cuarta, perdón, en la sexta y séptima región de Ojincia, el Maule, nos legalizamos. No, todavía no estamos en una precariedad institucional mayor, no estamos legalizados en todo Chile. Pero marcan términos numéricos los 75 alcaldes que tienen de candidatos. ¿Cuántos en términos numéricos piensan sacar o no tienen esos cálculos? Conségueme algo, después decimos gusto decir, mira, en realidad son 5, los otros 70 son ficus, es impresentable. Pero un porcentaje, pero hay un cálculo. No, en realidad los 70 es una tomadura de pelo, nada, los 75, vamos a ganar los 75. Yo le agradezco a María Sánchez en Catemu, a Marco Antonio Muñoz en Panquehue, para mí, es que nosotros no compartimos el análisis de la segunda, la obsesión de hacer el Santiago Centro. ¿Pero es una clave? Sí, las claves periodísticas del Mercurio. No, pero Calame para ustedes es clave, ¿no? No, por supuesto Calame, pero todo Puerto Montt es clave. Que no estamos en otra construcción, que si fuera por la emblemática, levantaríamos candidatos solamente en la emblemática, no levantamos candidatos solamente en la emblemática. Para nosotros Calbuco es tan importante como el Santiago Centro. Yo sé que se van a reír los mismos opinólogos de siempre. Nosotros nos convoca a ganar donde más podamos una alternativa. Ahora, es deseo, yo tengo que convencer a ti, a ti, tengo que convencer al grueso los escépticos de este país de que todavía hay un camino en este caos. Oye Marco, bueno, hemos visto toda esta pasarela de candidatos de tanto la concertación como la derecha de candidatos independientes. Y viene la gran pregunta la que todos queremos saber. ¿Vas a ser entonces tú el candidato presidencial de tu conglomerado? Los progresistas, las dos respuestas no te van a gustar, pero los progresistas van a estar presentes en el 2012 y en el 2013 y nos vemos en el 2013. ¿En primarias? ¿Con alguien? Si alguien lo ofrece en primaria. Quien, mira, la primera vuelta en Chile es una gran primaria financiada por el Estado, garantizada por el CERVEL, nada mejor. Las primarias tenían sentido en su minuto y no hay ninguna garantía de ser primaria. No quiero seguir peleando, creo, insisto, pero a ver, la concertación hizo primaria según ellos de oposición en abril, ¿no? Ahora proponen hacer primarias con nosotros de nuevo. ¿Y te parece? ¿Te gusta? Una segunda primaria. Pero la falta de rigor. O sea, ¿cómo son dos primarias? La primera que lo que era entonces. Ah, no es dos posiciones la primera. Pero ahora que hayamos razón nosotros. Pero ahora que ya los candidatos... Son dos primarias, no es una primaria, para la presidencial son tres primarias. Una cuando le den gana a Bachelet, otra cuando le den miedo a Escalona y la otra cuando se haya tomado el rabotrín no sé qué dirigente. No, no, está bueno ya. Mínimo rigor, no son riguros, están en guerra civil, déjalo ahí en su pantano. Yo entiendo que es entretenido saber que si esa pelea a mí ya, ya, pasete franco, la di. La ganamos por lejos los chilenos. La concertación merece que no es mía. No reconocer la obra de la concertación en 20 años, no tener corazón. Pensar repetirla, no tener cabeza. Vamos a ver qué dicen también el resto de los estudiantes y televidentes que nos están viendo por la señal de TVParaChile.cl. ¿O no, Maquita? Sí, hay preguntas. Primero, Pablo Car, como preguntó hace un ratito atrás ya, sobre la izquierda extraparlamentaria. ¿Qué entiendes por eso y qué grupo conoces actualmente en ese espectro? La definición extraparlamentaria es una definición de los 90, que eran las fuerzas que se quedaron fuera del Parlamento. Ya tiene poco valor porque el año 2006, cuando fue candidato diputado, la ADC se transformó en fuerza extraparlamentaria en toda la quinta región porque perdieron toda la elección. Nosotros hoy día somos una fuerza extraparlamentaria. Ahora, yo fui diputado y tengo la convicción legal, intelectual, académica, política, que el cambio no va a emerger nunca más desde el Parlamento. El cambio en Chile va a emerger desde la calle o desde la monarquía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Felipe, también pregunta que le preguntemos sobre qué opina de Mujica, Chávez y Correa como líderes políticos. todos completamente distintos, en contextos distintos. Uruguay, una sociedad amazónica con tres millones y medio de habitantes. Venezuela, un país de no sé cuántas decenas de millones de habitantes. Son países completamente distintos. Es comparar peras con manzanas. ¿Qué es la trampa? Es muy buena opinión, creo que son proyectos completamente distintos, pero no creo que la solución para Chile sea el gobierno de Mujica ni el de Chile tenemos nuestra. ¿Cuál es la solución para Chile? Otro camino, cambiar las reglas de la democracia más que las de la economía primero. Una democracia electoral que ya no es suficiente, una democracia representativa que tiene que pasar a ser democracia participativa y directa. ¿Usted es la solución para Chile? Somos un camino en este caos político. Cristian Biltz también pregunta si sacrificarían un poco para unir fuerzas y sacar a la derecha del gobierno. A la misma hora en que nosotros hemos anunciado este gesto unilateral sin pedir nada a cambio, te pregunto en Calama, pregúntale a él de vuelta si en Calama a Esteban Velasque la Constitución le va a competir igual. ¿Te hago una apuesta? Que sí. Y nosotros no andamos llorando. Esteban Velasque va a competir, vamos a competir. Y les vamos a ganar en lota también. No andamos llorando, nos andamos pidiendo oye, haznos el favor, no lleguís candidato, no nos molestáis. El 2005 yo fui candidato diputado. Te voy a contar diputado con una candidata a la UDI, con una candidata a la ADC que era diputado y fíjate bien, con un candidato comunista. ¿Tú crees que alguna vez yo le dije al candidato comunista oye, no me jodáis, pues yo soy, somos lo mismo. Nada, competí con él. Lo que no quiere decir que no pasa hoy en día. Por eso, estoy diciendo que sin llorar, esto es un llanterío increíble. Oye, Marco, usted, los profesores, no le dan tanta candidatura. Y cuando yo competí diputado, lloré. Nada, competí con un comunista, un DC, un RN y un UDI. Y gané, saqué primera mayoría. Y nunca mi estrategia fue decir, oye, no, ¿cómo que el PC me levanta candidatos si yo soy...? Nada, competí. Saqué el 35% y sacó el 7%. Sin llorar. La democracia es para eso. Entonces, piden todo tipo de gestos. Esto es una imagen que no es mía, que es buena. Es como, hago situación y el Partido Comunista son como un niñito que quiere caminar solo donde quiere nadie lo ayude. Y fíjate, son niñas rabiosas que dan compañías y no me toquí y cuando se caen, uy, y no me ayudaste. O lo uno o no. Vamos a ir conversando después de esta foto comercial. Estamos en vivo en directo. Acá se nos fue las manos con Marco Enrique Sominami. Marco Enrique Sominami. Recuerden usar gato se nos fue para poder seguir comentando. Más preguntas para Marco que vamos a seguir en el siguiente bloque. Síganle repreguntando nomás. Así que adelante que se nos fue las manos y ya.